Hola, ¿cómo está? Tercero medio A. Espero que puedan estar bien resguardados. Y el día de hoy, esta semana, trabajaremos la unidad 1. Continuamos con el discurso argumentativo, donde vamos a revisar argumentación secuencial. En esta diapositiva, nosotros podemos observar que hay distintos tipos de clasificación de los textos argumentativos. Y es importante que el primer párrafo que nosotros observamos en esta diapositiva, alude a lo que estuvimos viendo de la modalidad del texto argumentativo y de todos los elementos externos. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos hacer una clasificación. Pero, nuestra clase de hoy consiste en revisar los textos argumentativos cuando se estructuran desde la parte externa. Tipos de texto según la estructura externa. Vamos a reconocer dos, como ustedes observan acá en esta diapositiva. La más común que nosotros podemos observar es la argumentación secuencial, que apunta a la defensa de un solo punto de vista a lo largo del texto, la cual se puede expresar de manera inductiva o deductiva. Si ustedes observan ahí en la diapositiva, van a poder encontrar cuál es la diferencia o la organización de cada una de ellas. Cuando hablamos de una argumentación secuencial inductiva, apunta a que ese emisor expondrá primero los argumentos, una conclusión y después la tesis. Y la argumentación secuencial deductiva apunta a presentar primero la tesis, argumento y conclusión. La argumentación dialéctica tiene que ver con presentar tesis y contratesis. Esa argumentación la vamos a ver en otra clase, así que la vamos a dejar ahí en stand-by por ahora. En esta diapositiva ya nos encontramos en el contenido teórico sobre nuestra clase y nuestro objetivo de hoy, argumentación secuencial. Este tipo de argumentación, como ustedes observan en la diapositiva, es aquella que consiste en acumular argumentos a favor, en razón de una sola tesis. Esto es una estructura, esto nosotros lo llevamos a cabo y lo desarrollamos a lo largo del texto, también considerando en ese texto introducción, desarrollo y conclusión. Pero esta estructura es una forma de organizar nuestra argumentación. La argumentación secuencial presenta primero el tema, luego una tesis y una demostración que tiene que ver con los argumentos. Y aquí es fundamental también manejar los conectores argumentativos. La argumentación secuencial, recuerde que siempre defiende solo una tesis, pero la organización de la defensa de esa tesis nosotros la podemos hacer a través de esta organización progresiva inductiva, donde primero entregamos los argumentos y luego, al final, nosotros vamos a llegar y a explicitar cuál es la tesis. Por otro lado, seguimos con la argumentación secuencial, donde usted debe recordar que es aquella donde defendemos solo una tesis, pero la organización de nuestro texto puede ser a través de una forma deductiva. En esta argumentación deductiva, que ahí los científicos a lo mejor se pueden recordar mejor, porque es un sistema también donde nosotros hacemos una especie de investigación, donde presentamos una tesis y luego los argumentos, acá la organización del texto apunta a lo mismo. Yo planteo una tesis primero y luego utilizo todos los argumentos para apoyar esa tesis. Ahora, te invito a contestar el cuestionario que está junto a esta clase y donde tienes que identificar el tipo de argumentación secuencial empleado. Muchas gracias. Cualquier duda, por supuesto, puedes hacerla a través de los comentarios. ¡Chau!